y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana esto es el reportaje edición veintitrés mil setecientos cuarenta y siete. Terror en Cunduacán ahora abandonan cabeza humana fuera de una casa. No paran quemas en Cárdenas ahora incendian dos casas. Refuerza a la marina vigilancia en la Chontalpa. Taxista en frontera invade carril, atropella motociclista y lo mata. Cedió a la fuga. Salvan a joven víctima de explotación sexual en centro. Joven niega agresión a guardia de seguridad en el TEC de Villahermosa, asegura que ha recibido amenazas y teme por su vida. El mar expusa el cadáver de un hombre con huellas de tortura en playa de Acapulco. Suspende la directora de secundaria de San Luis Potosí por instalar campo de tiro. Lanchital Veracruz dice no al relleno sanitario regional, bloquea accesos para impedir el proyecto. Conducef despida trabajadores de confianza y realizan bloqueo. Las campañas electorales en Tabasco serán del dieciséis de marzo al veintinueve de mayo del próximo año. Aprueba el IEPC noventa y cuatro millones de pesos para financiamiento de partidos y campañas. Además, avala alineamientos para reelección. También admite que no es posible garantizar el voto de los tabasqueños en el extranjero en este proceso. PRD y movimientos ciudadanos demandan al IEPC vigilar proceso de Morena, acusan actos anticipados de campaña. El consejero Juan Correa se queja de que no le han compuesto el vehículo que le asignaron. Hay otra dinámica presupuestal, le contesta el IEPC. La UJAT advierte que no permitirá proselitismo en sus instalaciones hasta que no haya formalmente candidatos. Es tiempo de mujeres, sostiene Olga Limonchi al confirmar que buscará la alcaldía de Jalapa. Jenny Rodríguez buscará candidatura por el PRD en Tacotalpa, se medirá con aspirantes del Frente Amplio. Mario Delgado asegura que los inscritos para contender por las gubernaturas están siendo encuestados. Buscan que en ningún perfil competitivo quede excluido. Arremete Gutiérrez Luna contra Rocío Nale, critica que no nació ni creció en Veracruz. Defunde en video en el que aspirante de Morena al gobierno de Chiapas recibe dinero de David León. Revelan presunto plagio de Sheinbaum en su tesis de licenciatura, transcribió párrafos de un libro en inglés publicado un año antes. Anunciará Obrador el lunes modificaciones en su gabinete. Defiende AMLO a Ana Guevara dice no tener evidencia de que haya cometido un delito. Otorga a Amparo Graco Ramírez, el exgobernador de Morelos, para no ser detenido. Nomina a Xochitl Galvez para la medalla Belisario Domínguez. Recibe María Victoria Galán Pagés, medalla conmemorativa Gabriela Gutiérrez Lomasto. Estima con agua lluvias intensas en Tabasco por ingreso de humedad en el Golfo de México. Va el gobierno por nuevo aumento al salario y pago mensual de la pensión para adultos mayores. La alcaldesa de Tecámac le besa la mano al presidente. Respalda Sheinbaum, paquete económico dos mil veinticuatro, afirma que es el sello de la cuatro T. Nueva subestación eléctrica de gaviotas beneficiará más de cuarenta mil habitantes, dice el gobierno. Pide centro paciencia ciudadanos por tráfico generado por obra del acueducto Uso Macinta. Aprueba centro reglamento para regular actividades de ambulantes. OSFE auditó ochenta por ciento del gasto de ayuntamientos en dos mil veintidós, solo veinticuatro por ciento del ejecutivo ventila Soraya Pérez. Tabasco es primer lugar de ventas a nivel nacional en tiendas de Iconza. No le pedimos nada reacción a AMLO ante reducción de apoyo económico de Estados Unidos a México por no combatir fentanilo. México no minimiza la violencia, dice Alicia Bárcenas ante Blinken en Washington. Declaran estado de emergencia en Nueva York por lluvias. Y ve el Papa Francisco como alarmante y funesto el desperdicio de alimentos en el mundo. Vamos a los deportes. Leones de Yucatán pierden el segundo partido del torneo de campeones en el béisbol de grandes ligas reales de Kansas City derrota Yankees doce carreras por cinco Astros dos a una de los Diamond Bucks de Arizona y Blue Jays vence a las rayas de Tampa once carreras por cuatro. Tijuana y Cruz Azul suman sus tres puntos en la jornada diez del fútbol mexicano para hoy. Pachuca contra Necaxa, Mazatlán contra Tigres y América enfrentará Pumas en el clásico capitalino. Por cierto, tres mil policías resguardarán inmediaciones de la Azteca por el clásico capitalino entre América y Pumas. Autogol de Sergio Ramos le da la victoria al FC Barcelona sobre el Sevilla. México será sede del campeonato femenino sub diecisiete de la CONCACAF. Destina el Comité Olímpico Internacional y la CONADE noventa y seis millones de pesos para atletas en Juegos Panamericanos dos mil veintitrés. Encienden el fuego de los Juegos Panamericanos en Teotihuacán con bandera neutral. Podrán competir atletas rusos y bielorrusos en los Paralímpicos dos mil veinticuatro. Insaculan jurado para premio estatal del deporte y premio al mérito deportivo tabasqueño dos mil veintitrés. El Canelo y Charlo vencen la báscula y se declaran listos para su combate de hoy en Las Vegas y la monoplaza de Checo Pérez estaría en México en exhibición semanas antes del gran premio. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.